Nosotros estamos aquí promocionando un encuentro deportivo que se va a realizar en este gimnasio aquí de Córdoba Morán el próximo domingo 26 como parte de la jornada nacional de básquetbol que realiza el movimiento antorchista en las 32 entidades del país se va a realizar esta jornada nacional en la que nosotros pretendemos que participe un mayor número de equipos de básquetbol en todas las áreas juvenil, libre y que en esta ocasión pues gane el mejor nosotros vamos a empezar este torneo este próximo domingo van a venir equipos de distintos lugares de aquí mismo de Ciudad Guzmán de la casa del estudiante José Clemente Orozco que también tiene su equipo y pues este próximo domingo se llevará a cabo en este gimnasio aquí de Córdoba Morán y en las canchas de la colonia Antorcha Popular, ahí son dos canchas, ustedes las conocen vamos a realizar este evento deportivo que nosotros pretendemos sea una forma de invitar a toda la ciudadanía jalisciente a los jóvenes especialmente a los niños y jóvenes para que pues se vean impulsados por esta disciplina deportiva para formarse como un hombre nuevo, como un hombre íntegro que nosotros creemos le hace falta a nuestra patria dada los últimos acontecimientos que vemos, como se ha desarrollado y ha encontrado eco el crimen organizado entre los jóvenes y esa es una alternativa que nosotros creemos desde hace muchos años que se tiene que impulsar el deporte entre los jóvenes El disco es un considerable número de basketballistas de distintos puntos del estado participará en la primera jornada nacional del basketball y se llevará a cabo en los 32 estados del país el próximo domingo 26 de noviembre esta junta deportiva se llevará a cabo en las instalaciones del gimnasio Aquiles Córdoba Morán y en las canchas de la colonia Antorche Popular 1 de Ciudad Guilmán extendemos la invitación a todo el pueblo jalisciense para que asista a este evento deportivo disfruten de distintos partidos del deporte ráfora y apoyen más que nada al equipo favorito extender esta invitación a la juventud yo creo que el deporte es algo que no tenemos que perder es algo que nos da una esencia también de vida porque un joven que no hace deporte es un joven enfermo no es un joven sano yo creo que un joven que todos los días sale a practicar, a correr a practicar el basquetbol, el futbol, el atletismo o cualquier otro deporte pues es un joven que está desarrollando sus habilidades y que pues puede gozar de buena salud entonces invitar a los jóvenes esperamos el 26 ya se mencionó en los lugares pues que gane el mejor equipo y que esto más que un premio sea una convivencia sea conocer más acerca del deporte y bueno crear lo que es la amistad en el deporte también bueno nosotros tenemos ya una convocatoria que se está publicando en los medios se las vamos a enviar en las redes sociales en las principales unidades deportivas de la ciudad urbana del estado y en esa convocatoria pues vienen los requisitos fundamentalmente los equipos se tendrán que agrupar de acuerdo a su edad de acuerdo a su edad es un partido juvenil juvenil A, juvenil B, juvenil C juvenil C son los jóvenes de la universidad y la libre que es 21, 22 años en la de la ciudad esa es la categoría libre que es el registro que se va a realizar ese día una hora antes me parece es una va a haber un premio un único premio para el mejor equipo en la categoría libre en la categoría libre en las dos ramas la rama varonil y la rama femenina de cuantos bueno de aquí de Ciudad Guzmán tenemos ahorita alrededor de cuatro equipos pero vienen de Camplán vienen de Tamastula vienen de Camplán de García Garragán vienen de Guadalajara creemos que van a ser varios equipos todavía no no tenemos por detrás el número de equipos sí va a haber una ceremonia inaugural pero muy breve fundamentalmente van a ser en el deporte fundamentalmente si quisiéramos hacer una presentación cultural pero no fundamentalmente va a ser el discurso inaugural la presentación y arrancamos aquí a partir de las 12 en la colonia del Techo en Portugal a partir de las 8 de la mañana y y y y y